Para qué voy a salir Para qué voy a salir Si siempre es igual Siempre es lo mismo Para qué voy a dormir Para qué voy a insistir en dormir Si siempre es igual Siempre es lo mismo No espero nada Acá sentado Veo las cosas Desde otro lado La gente que viene Y me aconseja Me ven tranquilo Y no me dejan ¿Para qué voy a saltar? Para qué voy a invitarte a pasar Si siempre es igual Siempre es lo mismo No espero nada Acá sentado Veo las cosas Desde otro lado La gente que viene Y me aconseja Me ven tranquilo Y no me dejan Y no me dejan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video